Un saludo para todos Diosito lindo me los bendiga ¿Ya viste las chimberas que iban ahí? Las chimberas Corriendo iban Corriendo este puesto iban Corriendo le decimos cuando van rápido Disculpen nuestra forma de hablar Vamos a ver que tal ahí ¿Qué es tu mujer? Como que había más para allá ¡Cielo! 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 No, ahí Bueno, vamos a continuar Ahí está la alfa Ya deshaciéndose casi porque en el verano se deshace Ahí va cruzando el alfa Cabal se nota la corriente Cabal se nota la corriente Que lleva el alfa Que chelo hasta Se cuesta a caminar Ya salió Pura pena la que van a tirar el chelo Es que cuesta pasar la de las olas Ahí ya es Costoso Un poco Nada Está bien Ahí trae uno Una barbuda trae Está bien grande Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Pero como que no van a ir en marcha Vamos a ir a ver 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 Pues sí Ahí se van a estar matando Bagres y llenantes Los llenantes Sí Sí Ya que el día que le andaba tirando a la sardina Últimamente los últimos tiros Ya no aguantaba tirando a la sardina Ya no aguantaba tirando a la sardina ¿A que sí? ¿Cuál estaba bajando? ¿Ah? ¿Y yo que estaba bajando? Es que como a mí me cuesta más Porque como voy más pequeño Me toca hacerle bajar el chelo más alto Me toca hacerle gran fuerza para pasarla Para corriendo Eso hay que pensar 'dar a estar Depertал Me toca azul ¡Me tocaLE! Lo miralo E lo miralo Me toca Me toca ¿Qué decísangl sexy? ¿A que te estoy?! ¿Qué decísangl sexy? Viada La sardina quizás agarró porque lo voltea a ver como que agarró porque lo voltea a verte no viste y chelo cuando agarra siempre lo voltea a ver viste viste es que como se siente que jalan un gran verruga un gran verruga esta pero es así esta chula una verruga bueno que alegría esta es una pesca increíble ah chelo yo te quería preguntar cuando agarraste ese sentías que te jalaba durísimo pero cuando te jaló dijiste que a robarlo y se me va a ir tiene fuerza esta grande espérate traela aquí más enseñala enseña que donde esta perrugata como se llama perrugata pero mira que bonita si esta grande chulada si que más aquí esta miren la parjuda que es rochelo que más que más que más que más Bueno amigos, saluditos para todos, Diosito lindo siempre esté allí con ustedes, saludos para todos nuestros amigos, gracias a los amigos que comparten allí el canal de aventura y pesca nosotros siempre nos sentimos alegres y siempre tratamos de hacerles buenos videos para que ustedes los disfruten en su casita por su lindo apoyo bendiciones a cada uno de ustedes y vamos a ver ahorita a ver qué tal se agarra pura pena la tirachelo pero la logró lanzar una lancha mire que ya mero la agarraba pescadores artesanales me perdió chel dónde estás a la que diga aquí traigo otro pero hoy no como dicen aquí no todos los días es de comer carne dentro de la gente bueno ya agarró una barbura pero ya está pequeña la va a dejar ir miren amigos que ahorita lo que estoy viendo yo es que si hay aquí ya van a ver que ahorita que se vaya este tumbo yo voy a tratar de agarrarles uno ay aquí había tocado uno pero se fue ahorita ya van a ver pero primero vamos a ver porque el cielo va a tirar en el espacio que él pues no tire yo voy a procurar agarrarles uno ya va para adentro no le da miedo chelo no le tiene miedo al mar un gran pescador chelo miren hasta debajo de la ola se metió miren ya ven están muy grandes las olas ahí si no puede chelo tampoco porque ya no le da tiempo para hacer la ejecución con la atarraya 13 14 20 20 No quiso tirar, no le dio chance a los tumbros. Pobre Chelo miren se sumio porque que tumbo le cayo ve. Y no se lo trajo porque la fuerza de la manilla de la pita de la atarraya le hizo presión y logró sostenerse ahí. No porque se lo hubiera traído revolcándolo. No se que agarró ahí pero trae algo. Si no lo revolcó con la presión de la manilla, no lo trajo. Y no es lo que yo digo pues que sea de chiquiles. Ah pero trae varios Chelo. Tres si no ahí vienen dos. Ah con las barbudas. Por fuera quedó de lado. Sí, que ellas van a dar cuenta de que marcha la bola. Allá anda una gran mancha de pescado. Ya no le llegaba. Pero es que el mar se mira chiquito, pero la bola está grande. Mirá allá, la mancha es negra, se ve bajita. Mirá. Gran mancha que andan ahí, pero ¿cómo le llegas? No, algo porque todo. Ahí el único que les pudiera llegar es Harry. Mira Chelo, allá vienen más, a la orillita. Ahorita Javier en el alto estuvo. Que salieran más. No se logran, pero. Pero ahí uniana casi las alcanzaba, Chelo, porque ahí tira. Una legada. Se van para adentro. Se van para adentro. Se van para adentro. Se van a agarrar una mancha sin veras que ven ustedes. Te quinoa. Te quinoa. Tal vez no nos fuéramos felices. O tal vez lo llevaran con todo y la atarraya. Se van para adentro. Se van para adentro. van hasta ahí no les llega chelo hay hacían algunas pachitas mira chelo cielo allá mira en la orillita anda mira ahí si les llegas ahí si la llega si mira quedaron atrás del tumbo quedaron maniados en el tras magio y 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 Ahí si no la logra sacarse a lo ligero le caen esos grandes tumbos Y miren que dos tumbos se sienten cuando le caen a uno en el lomo Lo agarro Uy se me fue la chiquilla, lo había pateado